Estaba grabando aquí nuestro amigo, el que vende queque, ¿cómo está el cabrillo? ¡Estaba ahí, Tocqueque! ¿Qué más? ¡Me vende, Tocqueque! ¿Qué más? ¿Quién le partió el queque? ¿Qué más? ¡Taba! ¡Jajaja! ¡Alojó, Tocqueque! Ahí está, venido el queque, ahí está la falsa, ¿ah? ¿De quién te habla, Tocquito? ¡Jajaja! Ahí está el viejo, Tocqueque. ¡Jajaja!